En Reino Saca, Maulipas, los hombres son decididos, por eso los recordamos, cantándole sus corridos, han matado allá en Zacatecas, a un federal de caminos. Que era de verdad muy hombre, al peligro desafiaba, honor le hacía el uniforme, y al escuadraco él cargaba, en las cachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba. Javier su deber cumplía, como poder olvidarlo, cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo, que me canten los gravos del norte, el corrido de Gerardo. Recuerdo aquella mañana, por cierto era martes trece, ponte el chaleco de magia, Javier le decía al jefe, mas de pronto sonó una metralla, y a los dos le dieron muerte. No le dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente, le pusieron la emboscada, para poder darle muerte, a Javier el valor le sobraba, porque era de entero norte. Javier su deber cumplía, como poder olvidarlo, cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo, que me canten los gravos del norte, el corrido de Gerardo. Todos sabían que era muy valiente, por eso las leyes, ni tiempo le dieron, el día que aman salva, y cobardemente, le dieron la muerte.